TAN A POR EL MUNDO Cuenca es Patrimonio de la Humanidad Y ahí tenéis la hermosa catedral Ahí está la catedral Y ahí arriba hay una virgen Pero esta es la catedral Y como he dicho antes me recuerda mucho a Bérgamo Y a la plaza de Pisa Sobre todo por los colores que tiene la plaza mayor Los colores que tiene Y nada Vamos a hacer un par de fotos ahí Parece mucho la catedral de Nottegram No tiene picos, mira No tiene picos, no tiene picos, no tiene picos